Un deslave de tierra del volcán Jaltepec provocó que se inundara la calle cerrada de Ollamel en la colonia San José Buenavista de Iztapalapa. Vecinos del lugar denuncian que desde hace más de 30 años solicitaron la construcción de un muro de contención para evitar este tipo de desastres naturales que ponen en riesgo la salud y la vida de los habitantes. Sin embargo, su petición no ha sido escuchada ni tomada en cuenta por parte de las autoridades, ni del gobierno central ni local, por lo que demuestran su inconformidad y exigen se les atienda con la limpieza de la tierra que inundó esta calle y algunas viviendas, así como con la construcción del muro de contención solicitado, ya que en esta zona existe un peligro constante por los continuos deslaves. Así que de favor se le pide al gobierno o a la delegación que nos haga caso, que levanten ese muro para que ya evitemos ese tipo de problemas, tanto como yo y mis vecinos que a continuación siguen. Cabe señalar que al lugar no se ha presentado ni siquiera personal de protección civil para brindar algún tipo de apoyo.